La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón avanza en la demarcación y señalización vial en diferentes puntos del municipio. Hoy el recorrido llegó a Nuevo Girón. En este sector de Nuevo Girón llevamos tres días, ya si Dios quiere hoy en la tarde terminaríamos. La verdad, la verdad me siento muy contento, muy orgulloso que están haciendo estas obras del príncipe de aquí de Girón. Es un saludo para allá el señor del alcalde. Según la entidad encargada del tránsito en el municipio histórico, la demarcación busca disminuir la accidentalidad y con la planificación realizada llegará a todos los rincones de Girón. La idea es, por ejemplo, las esquinas en las cuales hay una intersección, se puede ubicar el pare de forma definida para que los vehículos puedan transitar con mayor seguridad y así evitar accidentes. Otra campaña que adelanta la Secretaría de Tránsito es la del uso adecuado de las cebras, así como las visitas a las instituciones educativas para capacitar a los estudiantes sobre el buen uso de las normas viales. En los colegios, desde el día de ayer, iniciamos una campaña de sensibilización sobre ser buenos actores viales. ¿Qué pasa? La idea es llegar a cada uno de los colegios del municipio con una charla, informándoles a ellos la estadística en cuanto a accidentalidad que hay en el país, que hay en el municipio. La invitación para los jironeses, en esta ocasión para los caminantes, es hacer uso de puentes peatonales, a respetar las cebras y las señales de tránsito.